Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 sábado, sábado, te decíamos que este sábado podía ser posiblemente un día de altcoins y así está siendo, quizás no en algunas de las que quisiéramos, pero ahora vamos a ver dos pares que no te tienes que perder, súper importantes contra Bitcoin, porque ahí tenemos indicadores súper importantes que nos van a decir dónde, cómo, cuándo, ay, por favor, bueno, cuándo aproximado. Bueno, de momento tenemos aquí a nuestro querido par, el USDT, Dominance, bueno, que no es un par, en realidad es la Dominance del USDT, que tiene mínimos descendentes y dos máximos que más o menos han cargado en el mismo sitio, pero que de momento los mínimos siguen siendo descendentes, uno descendente, otro descendente, otro descendente, todos estos máximos han sido descendentes, exceptuante que, bueno, más o menos se ha igualado. A la pérdida del siguiente mínimo, estamos buscando una zona de posible rebote al alza con posible también caída de Bitcoin. Puede ser, sí, pero si está comportando, fijaros, hay cosas que, claro, mirad, aquí como ha abierto con un gap positivo y al final la vela está roja, pero sin embargo todavía el precio está positivo, vamos, el precio, la dominancia. Ha habido un salto de dominancia ahí en la apertura de viernes a sábado, así que bueno, pero de momento seguimos llegando todavía a zonas inferiores en cuanto a nuestro querido RSI. Y yo veo que, ya lo dije, ¿no? Que es una zona de frenada en la cual podríamos darnos la vuelta. Vamos a ver cómo reacciona, sobre todo en la entrada de la semana, mañana, domingo y sábado. Y domingo ya sabemos que están jugando un poco con nosotros, nos dejan un poquito como el recreo en el patio del colegio, pero de tal forma que podamos hacer alguna que otra cosita. Recordar muy bien el cierre de los futuros de CME. Ha llegado Bitcoin, tocó el TP1 y bueno, ahí anda, paradito en estos momentos. Venga, vamos a marcarnos el qué, lo que nos marcamos todos los sábados. Bueno, esto es una posible cuña que estamos formando, ya veremos, a ver, de momento la cuña se ha roto. ¿Cómo vamos a poder ver si rompe a la baja? Que es bastante probable, pues muy sencillo. Cuando habrán los futuros, si siguen el camino que parece que tienden a seguir, pues es probable que abramos a la baja. Además, fijaros, una cosa muy importante, tenemos una divergencia bajista importante. Vemos como aquí el precio ha subido, nuestro RSI ha caído y si nos vamos también a nuestro querido volumen, que pasa con él, que también ha caído. ¿Sí? Entonces, ostis, es un pequeño detalle interesante. Estamos hablando a grosso modo en todos los movimientos que podamos tener aquí. Fijaros cómo no es importante porque se resigue de 21, pero si nos vamos desde este movimiento hasta este otro movimiento, vemos que tenemos claramente una caída. Y esto es una divergencia bajista, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a lo largo de esta subida, bueno, pues nos interesa más bien, nos interesaría más bien desde este punto. Entonces, bueno, aquí, pero aquí no falla, es decir, estoy subiendo, pero el volumen está bajando. Y esto estamos hablando de cuatro horas, ¿vale? Ahora vamos a ver qué pasa con el semanal. Bien, vamos a quitar tanta línea porque si no luego cuando las movemos nos hacen cosas muy raras. Bueno, esta de máximos la vamos a dejar aquí. Venga, vamos al diario. ¿Qué pasa en diario? Pues, bueno, que hoy sábado baja el volumen no es importante. Que el viernes se haya bajado el volumen respecto del sábado, pues tampoco es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí ha habido mucho volumen, por eso tenemos que ampliar un poquito y ver con un zoom out qué está pasando. Porque este volumen que hemos tenido tanto de viernes como de sábado, cuidado, está muy igualado a los volúmenes. ¿Sí? Bien, vámonos al mercado de spot. Perdón, esto es viernes, esto no es sábado, que estamos en futuros. Estoy yo muy ágil, muy ágil. Y pues ya. Venga, vamos aquí a nuestras grafiquitas. A ver si puedo. Ay, madre mía. Vamos a poner aquí este conjunto de indicadores que me gustan más. No lo quiero en futuros, quiero la de Bitcoin. Me acaba de cambiar el par. Vámonos a Bitcoin. Ya lo tenemos aquí. Estábamos viendo la ruptura de esta posible ruptura de esta cuña. De momento el mercado de spot la está rompiendo. ¿Qué pasa cuando rompemos una cuña? Que lo normal es que nos dejamos a la zona de soporte. ¿Vale? A la zona de soporte. Nuevamente, vemos que tenemos una divergencia, claramente, desde este mínimo hasta este máximo, con... Vamos a quitar esto de aquí. El RSI de 21. Divergencia bajista. Nuestro querido Alerts nos dice también divergencia bajista. Y bueno, nuestro otro RSI también nos está diciendo bajista. Y además nos ha servido el diario. Entonces, hombre, estos cuatro horas, vemos también que toda esta subida de cuatro horas de la cuña ha ido bajando el volumen. Lo normal es que vayamos abajo. Eso es lo normal. Pero claro, ya sabéis que muchas veces Bitcoin bitcoinea y bueno, pues uno hace lo que le da la gana. Pero, en principio, por técnico, es lo que debe de hacer. Y donde debe ir, también tenemos que en cuenta que en diario tenemos el RSI súper sobrecomprado. No sobrecomprado, sino súper sobrecomprado. Hombre, hemos tenido pocas en las que ha estado bastante más. Pero yo creo que le corresponde un retroceso, por pequeño que sea. ¿Vale? Para mí la zona de 73 es la zona de soporte. No es que para mí sea, es que ha sido el último máximo anterior, que tenemos que volver a retestear. Lo que no retestemos ahora, lo retestearemos mañana. Ya lo sabéis. Bien. Entonces, de momento, vamos a irnos a una hora y vamos a marcar algo que es súper, súper importante que marcamos todos los sábados. Vamos a ponerle, bueno, ahora le cambiamos el colorcito. ¿Y qué hacemos? Buscar la vela del viernes. ¿Dónde cerramos el viernes a la hora del cierre a las 23? Venga, pues la vela de las 23 es esta. Con lo cual, ¿dónde tenemos que estar? Plaf, ahí, nuestra línea amarilla. Cierre de vela 23. Hemos estado, fijaros, cómo ha servido el soporte. Vamos a parar arriba, zona de lucha, la perdimos. Ahora estamos, la hemos llamado a las puertas, no hemos podido. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a ver qué tal se comporta, cómo hemos estado moviendo. A lo largo de estas semanas ha servido de zona de pelea entre soporte y resistencia a lo largo del fin de semana y posteriormente a lo largo de la semana. Importante, muy, muy importante en el muy corto plazo. Tenemos el RSI que ya ha jugueteado por debajo del 50% y llevaba sin hacer eso desde, o sea, sin perderlo desde el jueves. El jueves hizo toda esta caída. Estamos hablando del jueves día 30 de octubre, cuidado. Aquí, perdón, se perdió el jueves 31 de octubre a las 11 y a partir de ahí testeamos un poquito y hasta el martes 5 de noviembre no se recuperó. Ahora lo estamos perdiendo, ahora mismo estamos, bueno, estamos por debajo. Vamos a ver qué pasa. lo lógico, lo normal lo dicho, QN ascendente implicación descendente, perdemos RSI 50%, vamos a ver que en las próximas horas se siga perdiendo y quiera jugar a la baja, luego ya una vez que juegue a la baja vamos a ver cuántos rebotes puede tener en la zona de 50, ¿vale? para poder seguir bajando, eso no lo sabemos pero aunque tenga una pequeña caída y tenga un rebote, ya estamos en la zona de soporte que a lo mejor la zona de soporte es esta zona de máximos y bueno de soportes y resistencia anterior podría ser, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿vale? 74 y medio, entonces hay que tener todas esas zonas muy claritas pero bueno, la primera es la zona de apertura y cierre de los futuros para ver dónde, si cerramos o no cerramos muy cerca de ese número y luego tener en cuenta dónde estamos en los futuros del CME ¿vale? porque en diario nos queda un poquito de margen para estar muy sobrecomprados en RSI de 21 porque en otros RSI ya estamos sobrecomprados en cuatro horas bueno, estamos ya sabemos con unas divergencias bajistas aquí tenemos el RSI tonteando cuánto tiempo va a aguantar así subiendo mientras esté por la parte superior del 50% esto va a seguir subiendo sin problema pero claro, no está eternamente así ya lo sabemos sabemos que tiene caídas y que bueno todo impulso tiene un retroceso y vamos a ver qué noticias tenemos a lo largo de la semana porque bueno hemos volado mucho y también hay que respirar y dejar respirar al valor en cuanto a una hora pues ya lo hemos visto seguimos de momento aquí y estábamos por el RSI por encima del 50% en el mercado spot ya estamos por debajo del 50% lo que está generando una brecha y aquí habíamos tocado una zona de máximos el TP1 y empezamos a retroceder vamos a ver hasta qué punto si va a ser hasta esta zona como hemos marcado antes o hasta el inicio de la posible cuña que se ha formado aquí en este movimiento ascendente el precio se va comprimiendo se va comprimiendo se va comprimiendo hasta que llega un momento en que rompe ¿puede romper al alza? sí la mayoría de estas cuñas el 70% por lo menos rompen a la baja ¿sí? venga ¿qué pasa aparte con el total market? pues el total market se ha disparado lo ha hecho muy 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 bien además el volumen total ha estado muy bien ya vemos que estas tres velas ha ido bajando el volumen pero es algo lógico y siempre cuando este volumen esté por encima de la media del resto de días pues no es malo que baje es normal también por otra parte los movimientos se agotan y también bueno o sea llega el fin de semana y que queremos también hay que tener muy en cuenta para un posible retroceso nuevamente que estamos en una resistencia y si estoy en resistencia en el en la capitalización del mercado ¿vale? estoy en soporte prácticamente ¿vale? en el UST y también estoy en una resistencia o sea pues no sé en diario ¿vale? con nuestro TP y bueno pues ya casi sobrecomprados tanto en futuros como presentes por así decirlo ¿vale? como en el mercado de spot ¿vale? estamos súper sobrecomprados bueno pues quizás sea momento de respirar y que haya ese retroceso por otra parte la dominancia de Bitcoin varios días cayendo eso es que hay confianza en el mercado ¿por qué? pues muy sencillo vemos que la del UST está plana y la del UST pierde un poquito ¿vale? hoy le gana la tosta del UST como se nota que es fin de semana están más o menos planas y esta está cayendo quiere decir que las Alcoins están respondiendo bien están respondiendo bien entonces ¿qué pasa con las Alcoins? bueno cosas muy positivas mirad AVAX que le marcamos sobre la línea de tendencia vimos ese fondo que va a generar BlackRock sobre la red de AVAX cosa que le da bastante más valor y decíamos que teníamos que ver y estaba rompiendo ya el RSI nos anticipaba también tenemos acción del precio que ha roto la resistencia de la línea de tendencia con lo cual objetivo la zona de 32 ¿vale? en cuanto a Paravax de momento en cuanto a trading en cuanto a si la guardas para más plazo evidentemente te marcas el take profit que desees en cuanto a Alcoins vamos a la parte negativa tenemos bueno Trias cayendo un 36% que no sé por qué me pone el símbolo incorrecto a lo mejor es que la han retirado puede ser no lo sé normalmente cuando ponen símbolo incorrecto es porque la han retirado y por eso está bajando tanto algo ha pasado Ceptir OMI bajando también un 10% Bit2Me bajando un 10% bueno después de todo lo que has pepinazos que has estado metiendo que ha sido tremendo pues oye que baje un poquito tampoco le vamos a poner peras aquí le vamos a ver problemas MVR RTMC PULL también bajando un 762 LEN Cripto.com raro esto sí que es me parece un poco raro pero bueno le afecta más que Bitcoin retrocede un poquito bueno claro es que joder madre de la movemos el pepinazo que ha metido bueno WEM BOSON protocol también bajando un poquitito ICP MATIC Cirrus LSS RIO un 3% bueno después de recuperar nuevamente la zona verde de soporte ahora como soporte ZK es un 286 pero bueno después de la subida que lleva se lo vamos a perdonar y bueno ya estamos por debajo del 3% tampoco es muy interesante que digamos vamos a la parte positiva porque hay algunas que otras CSPR NOT SPELL también anda por aquí el pepinazo que ha metido ha sido tremendo pero bueno se desinfla la gente dice voy a coger la pasta dice coge la pasta y corre que madre mía SUI un 14% tremendo ¿vale? después de pasar los máximos históricos BOOM nuevamente arriba al alza nuevos máximos históricos 2.61 fantástico step neblio también un 13% al alza a ver si consigue romper esa zona de ñordi que tiene pero vamos que no lo veo yo fijaros el volumen volumen es nada o sea que está como abandonado ya people caspa subió un 11,5% muy bien rompiendo esta línea naranja que tenía que romper importantísima así que vamos a por la siguiente que es más importante si caben los 14.4 ref hnt también un 10 fijaros soporte 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 me voy para arriba key ray un 9,41 pum para arriba polis también bastante bien otro pepinazo bueno pepinazo el 7% con el usd no está mal ave un 7,24 ave se está comportando bastante bien en los últimos tiempos fijaros como ha ido poco a poco poco a poco pim pam y está recuperando un camino que tenía que tener ya más que recorrido todo en un 6,32 bueno pues de la zona de soporte nuevamente vamos a estirarla a rebotar ahora la línea de tendencia que tiene la tiene que romper tenemos un toque dos toques tres toques vale o sea si a la cuarta la rompe o necesita volver a recoger dinero más abajo ese ifio akttlm alpaca un 5,47 one harmony pues un 5,37 bien también a ver si consigue romper los máximos de los 0,015 y seguir cadena un 5,76 también bastante bien todo lo que esté por encima del 4,5 o 5% es muy 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 positivo porque son movimientos además que acompañan a que esas carteras mejoren un poquito aquí también está por aquí rose polis que ya tenemos por encima de los 15 centavos no nos ha dado la oportunidad de comprar más bajo caunto pero bueno lo bueno que tiene es que ya empezamos a llegar a zonas de breve de beneficios pues bueno luego ya que siga tirando a ver si este mercado sigue como debe de una vez por todas trb sdx apt aquí también tenemos nkn intentando igual toda esta zona de suelo a ver si rompe esa zona de máximos en los 0 bueno en los 8 centavos y medio de dólar y vamos a ir a unos pares interesantes que yo creo que son los que teníamos que ver porque bueno seguir aquí yo creo que ya ya hemos visto bastante saltcoins y vamos a pares contra bitcoin vale y tenemos el primero solana ¿por qué voy a poner solana? porque evidentemente los pares que nos interesan ahora mismo por ver los históricos y los que ha estado pasando a lo largo de los ciclos son solana contra bitcoin y ethereum contra bitcoin y quiero que veáis la diferencia del comportamiento mirad solana contra bitcoin suelos de mercado de este ciclo empezamos a subir bueno este fue el del ciclo digamos que aquí arrancó el ciclo solana cayó un poquito hizo doble suelo y nos fuimos para arriba aquí generando una banderita un estandarte ya por el tiempo que lleva probamos una zona triangular que lo normal ya sabemos cuáles que suele hacer aquí pues una bandera de toros para seguir ¿sí? va comprimiendo el precio hasta que el precio estalla está generando una acumulación y más como sabemos cómo está solana ¿vale? esto que se en que se bueno pues que que quiero decir con esto pues que el comportamiento de solana aparte que ya hemos visto que ha anticipado muchos movimientos de bitcoin está siendo el Ethereum de antes pero para que veamos la comparativa y veamos la diferencia vamos a irnos a Ethereum ¿vale? que es que creo que pues hay que ver un poco las realidades del mercado en cada momento y Ethereum el comportamiento no ha tenido nada que ver yo creo que es todo lo contrario todo lo contrario y normalmente este ha sido siempre el marcador de digamos la apertura del curso la apertura del ciclo alcista para las altcoins y de momento aparte del rebote que ha tenido estos días como ha tenido todos los mercados se empieza a comportar más como una altcoin aunque cuidado con Ethereum ¿vale? no vayamos a equivocarnos con que se haya comportado diferente solana y solana esté mucho mejor ¿vale? no tiene nada que ver esto es contra bitcoin evidentemente si contra bitcoin también es contra mercado pero ojo ¿vale? ojo al dato porque esto es súper potente súper potente la subida que pueda meter Ethereum yo no la voy a tradear contra el bitcoin pero si la utilizo como indicador y me interesa mucho la ruptura de la zona de los 0.045 esta línea azul que tengo aquí ¿vale? me interesa mucho ¿por qué? porque fue una resistencia muy importante que luego se batió y nos llevó a esa zona de máximos a lo largo de todo este ciclo bajista pues aquí fue una resistencia y aquí fue un soporte con lo cual una vez que pasemos la zona que estamos ahí es donde está la siguiente resistencia que posiblemente pueda coincidir con esta línea de tendencia bajista o descendente vamos a ver cómo se comporta una vez que llegue es una clave para mí muy importante respecto de Ethereum para cómo se comporta también contra el dólar no solamente contra bitcoin pero como indicador de mercado ¿vale? lo podemos ver si vemos mucho verde aquí en los pares de las altcoins contra bitcoin ¿qué significa? que el mercado hay mucha confianza hay mucho dinero pasando de bitcoin a las altcoins que las altcoins se están promediando muy 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 bien ¿vale? a las que hay muy poquitas en rojo tampoco tengo muchas en la lista pero tampoco me gusta volverme loco con tener 20.000 ¿vale? pero ciertamente tenemos muchos pares con bueno pues ya porcentajes interesantes contra bitcoin pero nos interesa la realidad y la realidad en cuanto a los pares más importantes ¿vale? porque recordemos que si nos vamos al CoinMarketCap ¿vale? Ethereum es la segunda criptomoneda por capitalización ¿vale? y después de Solana tenemos aquí a BNB tenemos aquí a Solana que está a punto de coger a BNB ojo ¿es importante BNB? por supuesto que sí y va a seguir siéndolo aunque Solana le alcance que la va a alcanzar pero y no la perdamos de vista ya lo hemos dicho en varios análisis pero ahora mismo la importancia de Solana versus la importancia de Ethereum en cuanto a lo que dicta el mercado no que una sea mejor otra sea peor una sea de una otra sea de otra yo soy muy partidista aquí no existen los partidismos ¿vale? aquí lo que existe es lo que el mercado nos dice y lo que el mercado nos está diciendo ¿vale? lo tenemos aquí ¿vale? si le metemos una comparativa tengo por aquí cerca a Solana vamos a meterla contra el dólar no sería justo vamos a buscarla en el mismo exchange contra el titel Solana Bitcoin no donde tengo yo aquí bueno me da igual vamos a dejarla me da joderloca es Solana USD aquí aunque sea en KuCoin ostras aquí le tengo que poner espera ahí con la escala fijada en condiciones bueno pues vemos el desempeño de una y de otra y claro vamos viendo cómo se han separado y cómo bueno pues Solana ha hecho una cosa completamente diferente aunque aquí estoy siendo un poco ilegal porque la estoy poniendo estoy poniendo a Solana vamos a quitarla contra el dólar pero yo la quiero poner contra Bitcoin que no me entero Solana Bitcoin aquí venga la cajetas ahí está vale vamos a fijarla en la escala porque si no cuando os pase esto que a mí me pasa muchas veces que venga voy a fijarla en la escala pero a la izquierda así tengo una escala por un lado y otra escala por el otro vale pero no no me varían entonces vemos cómo ha sido inversamente proporcional la forma de de ir una y otra ¿sí? mientras Solana ha ido a la alza Ethereum ha ido a la baja mientras Solana ha estado acumulando manteniendo Ethereum ha ido perdiendo entonces aquí es donde vemos bueno pues esas pequeñas diferencias que son interesantes creo yo que son interesantes luego ya cada uno tomar vuestras propias decisiones en base a eso y creo que esos dos pares los tenemos que vigilar muy mucho el comportamiento contra Bitcoin nos dice mucho cómo le van ganando la tostada o cuál le gana la tostada a Bitcoin y de momento Solana es la única que le hace frente mientras que Ethereum está muy 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 a la baja otra podemos ver por ejemplo que tengo curiosidad y creo que puede ser interesante me ha acabado de ocurrir ahora mismo aquí Tron mirad ha tenido un desempeño muy bueno ahora con los últimos latigazos que ha metido pues bueno no ha sido tan bueno pero también ya ves que hizo un doble suelo contra Bitcoin subió muy bien ahora está haciendo un retroceso en breve volverá seguramente al alza no se ha comportado tan mal como se ha comportado Ethereum vale tenía curiosidad pero bueno Tron en este caso se comporta bastante mejor contra el par dólar entonces bueno son todo pues pequeños indicios que podemos ver con los cuales Bitcoin puede tener ese pequeño retroceso sería interesante que lo tuviera creo que sería además muy muy sano y bueno pues poco más que añadir vamos a terminar con Bitcoin para las primeras seis meses horas vamos a verlo en una hora vemos que ha tenido una pequeña batalla en cuanto ha caído a zonas en las que puede haber dinerito ha rebotado con fuerza y en cuanto llega a zonas en las que está a una distancia importante y además con una zona de resistencia que ya nos he echado varias veces de ahí bueno pues vuelve a caer por debajo de la línea amarilla que es el cierre de la vela de las 11 de la noche del viernes hora en la que cerraron los futuros de Bitcoin o sea que es para nosotros es la línea importante no nos interesa el precio de cierre nos interesa dónde estaba nuestro precio cuando este precio cerró suele es la clave más adecuada y más correcta ahora bien vamos a ver qué tal seguimos con el RSI por debajo del 50% y con qué aires y con qué aires abren mañana por la noche los señores de los fondos perdón de los fondos de los futuros de Bitcoin y poco más que añadir simplemente que paséis un gran fin de semana y como digo siempre chicos y chicas invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao